Ahora sí, se acabó la jugadera de carritos, agárrate, aprieta porque aquí está, DJ Angel Caraudio, oficial, la elite sound car, aplastando a toda la competencia. Duérte esa trompeta. Duérte esa trompeta. Duérte esa trompeta. DJ Angel Caraudio, oficial, la elite sound car, duérte esa trompeta. 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 Ahora sí, se acabó la jugadera de carritos, agárrate, aprieta porque aquí está, DJ Angel Caraudio, oficial, la elite sound car, aplastando a toda la competencia. Duérte esa trompeta. Duérte esa trompeta. Duérte esa trompeta. DJ Angel Car Audio Oficial La E.M.T. Soundcast Suerte esa trompeta Suerte esa trompeta Suerte esa trompeta